Pues de que no creamos que todo es tan fácil en el italiano, ¿verdad? El primer poema que voy a leer se titula Integral. Y verán, aquí un poco intento plasmar esa idea del mestizaje que me acompaña con todo lo que hago en la vida. Dice así. Los vendedores que acosan a los turistas ni se me acercan. Los lugareños me preguntan direcciones y los turistas españoles saben que no soy de uno de ellos, ni me reconoce siquiera. Soy un romano más. Algo extraño, ¿cierto? Pero de algún modo, Integral. El siguiente es un poema, es una reflexión general que se me ocurre en ropa. Entonces lo truco con alguna palabra italiana. Voy a explicar el sentido porque es un falso amigo. Voy a pronunciar, voy a utilizar la palabra Ushita. Ushita en italiano es salida. Si ustedes ven, por ejemplo, la palabra salita, no piensen ni que es una pequeña instancia, ni que es una salida, sino una subida. O sea que prepárense para escalar, en fin. Entonces la palabra es Ushita, es la salida del metro en este caso. Se titula Dudas metropolitanas. Dice así. ¿Por qué siempre me equivoco de puerta y nunca acierto a determinar si la Ushita del vagón edicua o dilá? ¿Por qué siempre salgo del metro por la boca más lejana a donde me dirijo? Esto es una constante en mi vida en Roma y fuera de Roma. Pero en fin, como estaba en Roma y tal.